Deja la vida venir No le pidas más de lo que tienes Ella solo te lo dará Si ella ve que te conviene Deja las cosas pasar No pasan porque tú quieres Pasan porque están escritas En el destino las tienes Y si está escrito que comas, comerás Y si está escrito que sueñas, soñarás Y si está escrito que duermas, dormirás Y si está escrito que vivas, vivirás No tengas hoy tanta prisa Un mañana llegará Si en el destino está escrito Lo que venga llegará Vive bien cada segundo Pasa menos, menos quedará Detrás de cada segundo Te espera la eternidad Y si está escrito que comas, comerás Y si está escrito que sueñas, soñarás Y si está escrito que duermas, dormirás Y si está escrito que vivas, vivirás Y si está escrito que comas, comerás Y si está escrito que comas, comerás Y si está escrito que con soñarás Que comensas, comerás Y si está escrito que comas, dormirás Y si está escrito que viavas, vivás Pero deja la vida Venir Gracias por ver el video